En esta práctica se realiza en primer lugar un cultivo de células vero en shell vial o vial con concha. Es un vial donde se ha introducido un cubreobjeto redondo que abarca toda la superficie del vial. Para ello se cogen dos viales con concha, uno se utilizará como control de la formación de la monocapa de células, lo llamamos C, el otro se inoculará con la muestra donde se quiere saber si está presente o no el simple virus, lo llamamos V. Seguidamente se añade a ambos viales un mililitro de células vero que se encuentran suspendidas en medio MEN, medio mínimo esencial. Suplementado con un 10% de FCS, del inglés Fetal Calf Serum, o traducido al español, suero fetal de ternera o bóvidos. Y se llevan a incubar 24 horas a 37 grados centígrados. Tras esta incubación, ya en teoría, tiene que haberse formado la monocapa de células en ambos viales. El paso siguiente consiste en tirar el medio de cultivo que hay en los viales y añadirle a cada uno un mililitro de medio MEN, pero esta vez solo suplementado con un 1% de FCS. Ya que a esta concentración de FCS, las células no crecen o lo hacen muy lentamente, pero, sin embargo, se mantienen metabólicamente activas. Recordad que la monocapa ya está formada y no interesa que las células sigan creciendo, pero sí es importante que tengan un metabolismo activo. A continuación, a uno de los viales, el que se ha marcado con la V, se le adiciona 100 microlitros de la muestra donde se quiere saber si está el virus y se procede a la incubación de los viales 48 horas a 37 grados centígrados. A las 48 horas, se procederá a observar si en el vial donde se puso la muestra, el V, se han producido efectos citopáticos o no. Comparándolo con la monocapa de células que se observa en el vial control, el C. Para una mejor observación de las células y de los efectos citopáticos, se realiza una tinción sencilla con azul de metileno. Para ello, se siguen los siguientes pasos. Primero, tirar el medio de cultivo. Segundo, fijar las células con metanol. Se añade un mililitro de metanol durante aproximadamente dos minutos. Tercero, tirar el metanol sobrante. Cuarto, cubrir con azul de metileno aproximadamente dos minutos. Quinto, lavar con agua. Seguidamente, para ver las células al microscopio, se procede a la extracción de los cubrojetos redondos donde se formó la monocapa en el vial. Para ello, se hace una perforación en el fondo del vial, haciendo uso de una aguja incandescente. Una vez sacados los cubrojetos, se colocan en un portaobjetos y se observan al microscopio óptico a 10 por y, para ver más detalladamente, a 40 por. En muchas ocasiones, a simple vista, al poner los cubrojetos con las monocapas en el portaobjetos, nos puede orientar de la existencia de muerte celular, ya que si se ha producido ésta, la monocapa parece menos teñida que la correspondiente al control. En la monocapa formada en el vial C, se observará toda la superficie llena de fibroblastos. En el vial V, si el virus estaba presente en la muestra, se observará la producción de efectos citopáticos. Este virus produce dos efectos citopáticos. El cambio de morfología celular, de fibroblastos pasan a células redondeadas y la muerte celular. Como consecuencia de esta muerte, las células desaparecen de la monocapa, apareciendo huecos sin células, denominados calvas. El cambio de morfología celular, de fibroblastos pasan a células redondeadas y la muerte celular. Gracias por ver el video.